En Ciudad de México, decenas de periodistas protestaron para expresar su rechazo ante la violencia contra la prensa en el país. En los últimos cinco días han sido asesinados tres comunicadores. Los manifestantes exigieron a las autoridades no solo la resolución efectiva de los casos, sino también el cese de los constantes ataques a la prensa. Según datos de la ONG Artículo 19, desde diciembre de 2018 se han contabilizado 1.945 agresiones contra la prensa en el país, incluyendo 35 asesinatos, 11 de ellos en lo que va de este año. La manifestación tuvo lugar en la emblemática glorieta del Ángel de la Independencia. Había sido convocada por varias organizaciones para protestar por el asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez. Sin embargo, pocos minutos antes de que se diera inicio, la Fiscalía de Veracruz confirmó que las periodistas Yesenia Mollinedo y Sheila García habían sido asesinadas a tiros.